Bienvenida a Deloitte, señorita tú. Soy la señora Asi. ¿Cómo estás? Muy bien, por favor, tome asiento. Bienvenida. Como sabe, estamos buscando candidatos para trabajar en nuestro departamento ejecutivo y hemos visto su currículum vitae y nos ha parecido muy interesante. Señorita tú, ¿nos puede hablar un poco sobre su formación académica? Sí, yo fui a la Universidad de Nueva York y yo tengo un máster en contabilidad y negocios. ¿Siempre ha querido ser contadora, contable? No, cuando era en la escuela secundaria, yo no sé qué hacer con mi carrera, pero yo decidí ser una contadora porque yo soy interesada en negocios y yo pienso que mi educación en negocios, con mi educación yo puedo ayudar. Mi familia tiene un negocio en otro país y con mi educación yo puedo ayudar a mi familia. Sí, ¿a qué negocio tiene su familia y en qué país? Sí, es en Curaçao, es en el Caribbean. ¿Qué tipo de negocio es? Nosotros tenemos apartamentos y restaurantes y también tenemos un mercado de, ¿cómo se dice?, fireworks. Sí, de fuegos de artificios. Sí, nosotros tenemos muchas cosas diferentes. ¿Este negocio solo funciona en el Caribe o también funciona en Estados Unidos? Nuestros oficinos hay en el Caribe, pero también mi padre tiene apartamentos en Nueva York. Bien, le pregunto porque nosotros buscamos a alguien que esté disponible a tiempo completo para trabajar con nosotros a tiempo completo, no a tiempo parcial. ¿Usted está buscando un trabajo a tiempo completo? Sí, yo pienso que el negocio de mi familia no es un problema porque yo puedo hacer los dos. Ah, ¿está trabajando con ellos también entonces? ¿Qué, qué, qué funciones tiene en el, ¿cómo se llama el negocio de su familia? ¿Cuál es el nombre? No tiene un... No tiene un nombre. Es un nombre, es un nombre chino. Es como, Gunli. ¿Qué funciones lleva usted a cabo para Gunli? ¿Qué hace usted en Gunli actualmente? ¿Qué... ¿Qué... Que yo... Sean... Sumar... Yo... 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 파úanız... Soy... como las finanzas del negocio porque... ¿Usted maneja las finanzas del negocio? Sí, porque en el año 2000 el negocio... mi padre hizo inversiones malas y el negocio... Y nosotros... ¿Tuvieron problemas? Sí... ¿Banca rota? No... no banco... ¿Deudas? Yo... no... yo no soy... no estoy... No estoy segura... Bien, no se preocupe. Lo que nos interesa verdaderamente es saber qué funciones ocupó en el pasado. También sabemos que tiene otras experiencias profesionales, ¿no? Sí. ¿Nos puede hablar un poco de sus prácticas con Thomas Shaw y Associates? Sí... para... cuando era en la universidad, los consejos ayúdame... Me... Me ayudaron. Me ayudaron. Me ayudaron y otros estudiantes a encontrar un... encontré un trabajo y fue una experiencia nueva para mí, pero también fue divertida porque yo trabajo con otros estudiantes y nosotros podemos trabajar juntos y no hay muchas responsabilidades en este trabajo. Bien. Bueno, eran unas prácticas verdaderamente. El trabajo más serio que ha tenido fue con Holtz Rubinstein. ¿Me puede usted decir cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus cargos en este trabajo? Yo fui una contadora con Holtz Rubinstein y yo no tendré mis propios clientes, pero ayudó a otras contadoras. Bueno, usted sabe que somos una empresa grande. Tenemos más de 182 mil empleados en todo el mundo. Tenemos vacantes en departamentos de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos e impuestos. ¿Qué departamento cree usted que podría funcionar con su perfil? ¿Dónde encajaría usted mejor? Yo prefiero trabajar en el departamento de mantener los finanzas. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar con los clientes. Yo pienso que es importante ayudar a los clientes. Y yo soy organizada y leal. Y yo pienso que yo puedo trabajar bien con los clientes. Así que a usted le gustaría el ámbito en el que le gustaría desarrollar sus finanzas. ¿Tendría usted algún problema viajando? ¿Es usted flexible viajando o quiere estar aquí en Nueva York? Yo prefiero trabajar en Nueva York, pero mis trabajos anteriores, como en el Holzer Insin, los trabajos son en Nueva Jersey y no es un problema viajar a Nueva Jersey. Sí, pero me refiero a algunos de nuestros clientes están por todo el mundo y un 25% del tiempo usted se reúne con clientes en Nueva Delhi, en Tokio, en Houston, en Los Ángeles, Buenos Aires. Por eso necesitamos alguien que sea flexible y normalmente los contadores más jóvenes tienen más flexibilidad porque no están casados, no tienen hijos. Sí. ¿Usted tiene...? ¿Le importa viajar? Yo soy dispuesto a viajar a otros países. Muy bien. ¿Qué...? ¿Por qué dejó su última empresa? ¿Por qué dejó Holzer Insin? Es un trabajo bueno, pero yo quiero seguir mis metas profesionales y pienso que no era lo suficientemente difícil para mí. Y yo pienso que porque Deloitte es una empresa muy larga, yo quería tener más clientes y más oportunidades para trabajar con corporaciones grandes. ¿Dónde espera usted estar en cinco años o diez años? En cinco años yo quería ser una contadora con éxito y en diez años yo quería ser un socio de una empresa. Sí. Muy bien. Pues eso es todo por nuestra parte. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre nuestra empresa? ¿Algo que quiera saber sobre el puesto? No. 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 Bien. Simplemente decirles que si la elegimos negociaremos con usted un salario. Como usted sabe nuestros salarios empiezan para gente con poca experiencia en 30.000 dólares y puede llegar hasta los 100.000 dólares como salario inicial. También ofrecemos comisiones y que usted puede negociar con sus clientes. Sí. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Nos pondremos en contacto con usted muy pronto. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Gracias.